Bueno, muy buenas a todos, aquí estamos con un gameplay de Bloodborne Como sabéis, ayer empecé a jugarlo Le he metido unas 6-7 horitas de juego Unas 4 en directo, las otras 2 no en directo He ido haciendo mis investigaciones Y vamos a hacer unas primeras impresiones de lo que ha sido de momento este juego Hasta que no me lo pase no voy a hacer una valoración global Vamos a empezar por el apartado técnico Visualmente es impresionante, sobre todo se nota que es un juego que está a nivel artístico muy trabajado O sea, es impresionante los escenarios, los personajes, los trajes de los enemigos, los tuyos Con eso le damos un 10 a este juego Técnicamente, ¿qué pasa? 1080p, guay 30 fps, mal Y mal sobre todo porque tiene unas caídas bastante bruscas en algunos momentos Me atrevería a decir que a veces pasas a 20-22 frames tranquilamente Y eso hace que haya momentos del juego que se hagan un poquito Un poquito Agobiantes, pero bueno Se puede superar Tiempos de carga, otro aspecto negativo Como habéis visto, son un poco largos Yo creo que esto con el tiempo lo acabarán parcheando A nivel sonoro impresionante Me he puesto las voces en español Miraré de cambiármelas a inglés Porque normalmente los doblajes en español suelen ser bastante flojetes Y las voces en inglés suelen ser impresionantes Así que supongo que mañana intentaré cambiar las voces Y os he puesto un gameplay en el que ahora veis que hago un parry ¿Qué cambia en este juego respecto a Dark Souls? Es mucho más ofensivo O sea, ya no tenemos el típico escudete para protegernos Sino que tenemos que ir a saco ¿Qué problema tenemos? Que si vas muy a saco mueres Pero si vas muy a lo defensivo puedes morir también Porque digamos que vas perdiendo vida Y no la regeneras Mientras que si vas al ataque Y golpeas rápidamente a los enemigos La barra de salud se te carga Entonces entras en el dilema De que no sabes bien bien si atacar o defenderte Eso está bastante bien Han cambiado un poco las mecánicas del juego Ahora no hay impactos críticos por la espalda El backstab que se decía en el Dark Souls 1 Sino que ahora todo se basa en parries Parries yo apenas lo usaba en Dark Souls Porque me parecían una sobrada Es decir, con lo fácil que era pillar la espalda Hacer un parry lo que era Era con el escudo De frente Cuando te atacaban Les apartabas el arma Les hacías un contraataque Pues aquí exactamente se hace lo mismo Con la pistola Te equipas la pistola en mano Justo cuando te van a atacar Les pegas un disparo Ellos retroceden Y en ese justo momento Se levantan la guardia Y les puedes hacer un impacto crítico Que les quita Prácticamente el doble De la De el ataque normal Como veis de fondo Los escenarios son impresionantes Los enemigos mucho más currados Las pociones ahora son unos viales Que los van dejando a menudo Los enemigos Y las balas de las pistolas También los dejan los enemigos En ese aspecto no tenemos queja De momento los viales sobran Y cada vez que volvéis a la zona central Que digamos Los darán 20 Así que en ese aspecto Seguro que más adelante Tendremos problemas Habrá alguna forma de potenciarlos Ahora de fondo vais a ver A un bicho bastante gordo Que hasta que no le pilláis el truco Os puede violar Y bueno Como veis Le dan mucha más importancia Al tema de esquivar Que no al de protegerte Con el escudo De hecho tengo un escudo de madera Que lo he estado probando esta mañana Y con un enemigo De los normaletes De los más flojillos Cuando me cubría Quizá me quitaba La mitad de lo que me quitaría Si no me cubriese Con lo que hace que los escudos Sean de momento Prácticamente absurdos Otra cosa es que más adelante En cuanto a un escudo buenísimo Que me proteja al 100% Pero si no De momento yo ni los usaría Esto es un gameplay En el que estaba farmeando Como no podía hacer directo esta noche Me he ido a buscar unas cuantas almas Aunque no se llaman almas Concretamente ahora han cambiado el nombre Y bueno He estado haciendo este recorrido Varias veces Para subirme algunos atributos De armas Os dejan elegir tres Al inicio del juego Una es este hacha Luego creo que te dejan elegir Una especie de látigo Y creo que también te dejan una espada Yo me pillo la que sería La más potente De momento no he encontrado más armas Algo que me extraña Es decir Normalmente en los Dark Souls y tal Antes o después Te encontrabas un arma Aquí de momento De principal De momento no me he encontrado ninguna No me dejan ninguna No he encontrado ninguna ¿Qué es lo que no tiene De Dark Souls? Digamos que son fases sueltas Es decir Hay un mundo central Y a través de las tumbas Accedes a zonas nuevas Que era lo bueno de Dark Souls 1 Sobre todo Que era como Parecía como que todo Había sido hecho a la vez Es decir Todo estaba interconectado Con atajos y tal Este es como que Te transportas a las zonas Entonces Se nota que ha sido un juego Que ha tardado más en desarrollarse Y que supongo que se ha ido haciendo Poco a poco O sea no se ha hecho No se ha hecho todo a la vez Pensando en todo Me he cargado ya Un par de jefes finales Lo he hecho al revés Al principio me cargué Al segundo Por eso me costó tanto En el streaming Tuve que intentarlo Tres veces o cuatro Y me puse ultra nervioso Pero al final lo maté Y luego farmeando Me encontraba el primero Que es bastante más fácil Es el típico Que le rodeas por la izquierda Esperas a que te ataque Le pillas la espalda Y lo matas Eso ha seguido más o menos igual Recomiendo este juego A la gente que no ha jugado Dark Souls A ver El tema de la paciencia Es muy importante Es decir Las mecánicas son muy parecidas Aunque cambian los nombres Y los que nunca habéis jugado Dark Souls Si tenéis paciencia Y tenéis Ganas de meterle horas a un juego Y aprender Y preguntar mucho a la gente Os lo pilláis Si no yo os recomiendo Sobre todo que los juguéis Los Dark Souls Para que os sirvan un poco Como de entreno para este juego Porque si no puede ser Que os lo compréis Juguéis 5 horas Veáis algo imposible Os maten Y lo dejéis Pues nada gente Espero que os haya gustado Mis primeras impresiones Y nos vemos en un rato En el live que haré esta mañana Hasta luego ¡Soyt! 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 Gracias.